bien buenos días buenos días bienvenidas bienvenidos bienvenidas a otro espacio de al oeste de arte aquí WPRA 990M Mayagüez domingo en la mañana con el café en mano para hablar un poco de arte somos vuelta bajo teatro y esto es al oeste de arte gracias por la sintonía siempre agradecidos con Joe allí darnos la mano en la parte técnica y bueno hoy venimos a conversar un ratito de las distintas convocatorias juntes que tenemos para tanto para esta semana como para los próximos días ya claro el mes de julio y ya hay que empezar a mirar el mes de agosto porque ya julio estamos ya más de la mitad y agosto está cerquita y continuamos con mucha programación quienes escuchan este espacio radial los domingos en vivo a las 8 de la mañana les enviamos un saludo agradecemos la sintonía que estén con nosotras aquí tempranito en la mañana y también agradecemos las personas que nos escuchan en la versión grabada en youtube en nuestro canal taller libertad canal yo soy Eury y yo soy Zuleira y bueno siempre aquí para traerles información tenemos esta semana talleres de danza tenemos varios detalles que están ocurriendo así que queremos que mantengan la sintonía y que puedan acompañarnos nosotros estamos corriendo la programación teatro para el barrio algo que le hemos estado dando fuerte con todos los eventos que han estado ocurriendo y siempre cuando hablamos de teatro en nuestras clases talleres hacemos la pregunta tanto no importa la edad tanto a personas de menor edad como a personas adultas y preguntamos si has ido al teatro cuando fue la última vez que fuiste al teatro qué memorias te vienen de si alguna vez fuiste al teatro y lamentablemente siempre o muchas de las veces recibimos la misma respuesta pocas manos levantan la mano de que fueron al teatro o que han ido al teatro en mucho tiempo recuerdan una vez cuando eran pequeños que fueron en la escuela y todo eso pues es lo que nos trae a realizar este todo este tipo de programación de intentar verdad esto es como siempre decimos el teatro es un ensayo para la revolución así que pues intentamos convocar hacer invitar artistas del teatro de la danza del circo para que tengamos un teatro accesible eso lo estamos realizando en Mayagüez y siempre pues que recibimos esta respuesta nos levanta mucha mucha curiosidad quizás muchas preguntas de por qué sucede esto porque ya no porque ya no vamos al teatro ¿y qué consideras teatro? tuvimos unos talleres con la niñez y hubo personas del taller que nos contestó como si yo vi teatro hace poco en el semáforo bueno y nos sorprendió un montón porque la contestación de considerar un acto performático de malabar en un espacio como la calle lo consideraban teatro lo consideraban teatro también es esta pregunta de qué es teatro ¿no? la línea de la disciplina hace rato ya se debe de dibujar ¿no? hay una cosa pasando muy antigua de querer encajonar el teatro en una definición bien básica y bien específica y atribuirla a un lugar específico también ¿no? esta conversación llevamos con ella mucho rato ya de sacar el teatro del teatro de lo que conocemos como el espacio del teatro ¿no? y cómo se hace teatro en la calle en una esquina en una barra en una plaza en una iglesia en una escuela en una cancha en la playa entonces pues ¿no? volver y preguntarnos como de verdad la última vez que vi teatro fue aquella vez que me llevaron a la escuela al teatro ya pues porque o realmente has visto teatro y no te has tomado la pausa para decir mira pues mira eso fue teatro y estuvo bien bueno y la intervención con el público estaba ahí y fue cercana la participación ¿no? no esta cuarta pared allá lejos estamos tratando de hacer que el teatro como definición también sea mucho más accesible ¿no? no solamente como práctica sino como la percepción de las personas sobre el teatro escuchábamos una entrevista de las personas profesionales que trabajan en el teatro también y nos causó mucha curiosidad escuchar disculpa que sentían que la primera presentación que tuvieron formal o es la primera presentación que van a tener de una manera formal es ahora porque van a ir a presentar a un teatro pero que hacía unos meses atrás ya habían presentado la misma obra que van a presentar pero era no era una ópera ópera pero que era al aire libre en tal sitio y nos causó curiosidad como no consideraban ¿verdad? que esa presentación que ya tuvieron con público con un escenario distinto al aire libre pues quizás no era la presentación formal por decirlo ¿verdad? entre comillas formal de su obra de su ópera y por eso pues nada nos causa curiosidad poniéndolo en contrapunto con toda la programación de teatro para el barrio que estamos realizando en la que pues estamos invitando a las personas a disfrutar teatro en distintas variedades claro porque para nosotros teatro también es danza para nosotros también el circo es teatro y tiene elementos de teatro y por eso lo practicamos así que por eso estamos invitando a las personas a participar a ser parte de estas invitaciones de estos juntos de estas propuestas la pasada semana tuvimos al maestro y actor Teófilo Torres presentando dos funciones en Taller Libertad muy agradecidos estamos todo el público que asistió tremendas funciones el público que vinieron a ver a Teófilo que lleva realizando este monólogo a mis amigos de la locura por 44 años algunas personas ya habían visto el monólogo anteriormente y pues podemos disfrutar de una experiencia teatral en este espacio que es un taller y Teófilo pues poder manejar un espacio como este alternativo que no es convencional y vamos entendiendo todo lo que estamos hablando también ofrece un taller de actuación llamado Teatro Gimnasio de las Exmociones con artistas todos artistas practicantes del teatro que pudieron matricularse en este taller y disfrutar de cuatro horas de juegos e improvisación basada en distintas técnicas teatrales así que seguimos desarrollando y estudiando modelos para poder hacer un poco más accesible el encuentro de las personas con el teatro y que no solamente sea de una forma pasiva de sentarse y mirar sino que también puedas participar que puedas llegar y participar bueno y en un momento donde se está desmantelando la educación del país para nosotras es bien importante que todas estas clases sesiones talleres sean también accesibles la iniciativa de Teatro para el Barrio es que pues hay becas para los estudiantes del área oeste y que viven en Mayagüez así que pendiente si crees que no puedes ir porque te hace falta el dinero de la matrícula nos escribe la iniciativa es que sea accesible próximos hay talleres hay talleres todavía en julio quedan talleres clases esta semana continuamos con las sesiones de movimiento conciencia y danza en el parque de los próceres al aire libre disfrutando de la naturaleza con la maestra y artista Mirna Renó quien está en residencia como parte de la programación de Teatro para el Barrio ofreciendo estas sesiones que se llevan a cabo en el parque de los próceres a las 8 de la mañana esta semana las retomamos esta pasada semana hicimos una pausa así que esta semana las retomamos el martes el martes 19 miércoles 20 jueves 21 a las 8 de la mañana hasta las 8 hasta las 9 y 30 esto es puntual 8 de la mañana puntual estamos en el parque de los próceres vamos a estar en el gazebo principal del parque de los próceres allí recibiendo a las personas y moviéndonos con conciencia aprendiendo técnica de danza para todas las habilidades y queremos enfatizar esto lo hemos enfatizado en programas anteriores anteriores es para todas las habilidades así que no sientas que no lo puedes hacer la maestra Mirna Renaud está muy preparada para para atender distintas habilidades y poder ofrecer estas técnicas para que tú las puedas realizar de una manera consciente sin importar la habilidad que tengas o la experiencia que tengas en tu acercamiento a la danza así que te invitamos y luego a las 11 y 30 estos mismos días martes, miércoles y jueves perdón a las 10 de la mañana retomamos continuamos con los talleres sesiones de Chikun y creación sitio específico también para todas las habilidades y esto es en el árbol la tierra del árbol un árbol gigante que está en la entrada de Barcelona aquí en Mayagüe un árbol de Guanacaste oreja de mono un árbol de Guanacaste y allí justo debajo del árbol estamos haciendo estas prácticas de Chikun y creación sitio específico así que les invitamos toda esta información está en nuestra en nuestro portal les invitamos a visitar www.vultabajositio.com allí puedes visitar teatro para el barrio y está toda 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 la programación en julio también 30 de julio específicamente tenemos un taller de circo de Lira el recurso que nos van a estar acompañando es Café con Gloria que son una compañía de circo compañeros de San Juan que vienen a traer también su presentación acá el domingo 31 en domingo para el circo así que el sábado 30 tenemos taller en taller libertad de Lira los espacios son limitados pronto vamos a decir cómo te puedes comunicar y luego el domingo 31 de julio tenemos función de domingo para el circo recuerda que domingo para el circo es en el parque de los árboles o el parque de los próceres como le dicen otras personas vamos a estar allí desde tempranito ya el parque abre a las 8 de la mañana así que llega con tiempo te acomodas pon tu sillita hay personas que llevan sus sombrillas sus snacks su mantita ocupan el espacio incluso como que se llevan sus bicis patines y la montan allí y a las 10 en punto comenzamos las funciones hasta las 11 y media porque sabemos que el sol se pone candente pero tenemos un rato súper espectacular con las personas que nos están acompañando hay teatro o no hay teatro en Mayagüez claro que hay teatro lo estamos haciendo solo falta que tú vengas y participes parte de la gestión es participar nos han dicho y como podemos ayudarle ven a los eventos participa nos gusta mucho cuando nos dicen que admiran el trabajo y la gesta pero cuando a veces preguntamos como que bueno y ha ido alguna función o de que has participado no solamente los vimos en las redes pues no date la vuelta por el espacio camina al pueblo hay cosas que puedes ver por el mismo pueblo que van a ser consecuencias de habitar y producir en estos espacios bueno vamos a a continuarlo y tenemos como siempre tenemos música tenemos lectura así que vamos vamos a pasar directamente a escuchar un tema para entonces venir con la lectura el tema que vamos a estar escuchando se llama las cuerpas este tema es a cargo de Melisa Ocasio que publicó este último sencillo junto al artista Lisbeth Román este tema busca resaltar el proceso colectivo de sanación es una oda a la resistencia y a la libertad de las mujeres que día a día luchan en tiempos de crueldad vamos a escuchar a Melisa Ocasio junto a Lisbeth Román las cuerpas y continuamos con lectura aquí disfrutando del programa al oeste de arte sanando van sanando van sanando van las cuerpas recuperando su libertad sanando van las cuerpas quebrando tiempos de crueldad es la energía de una colectividad diosas del pasado separadas de su voluntad sanando 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 van sanando van las cuerpas sanando van sanando vamos sanando vamos sanando creando rutas para sanar y caminar en resistencia emancipándose y rompiendo los sistemas honrando a las mujeres negras e indígenas son la memoria ancestral las guían acompañan son la rebeldía van transformando sus vidas sanando van sanando van sanando van sanando van las cuerpas sanando van sanando van sanando sanando van las cuerpas son el vínculo con la madre tierra se entre las once se transforman ya no son sombras sanando al danzar sanando al luchar son el cauce de su libertad van transformando sus vidas van transformando su vida sanando sanando somos causa y libertad sanando van las fuerpas sanando 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 van las cuerpas sanando vamos sanando vamos Sanando, vamos Sanando, vamos Sanando, vamos Sanando, vamos Sanando, vamos Sanando, vamos Y estás escuchando la música de Melisa Ocasio Junto a la voz de Lisbeth Román El tema Las Cuerpas la consigues en los distintos medios digitales de música Y siempre compartimos aquí algo de música en Al Oeste de Arte Gracias por la sintonía Bueno y con la conversación que estamos teniendo de qué es teatro También quiero traer a colación un texto que me cambió mucho la mirada Sobre lo que es un texto teatral Y se llama Desdramatizándome Cuatro poemas para el teatro De Nara Mansur Nara Mansur es una poeta, autora de materiales para la escena Crítica teatral, editora y promotora cultural de La Habana Licenciada en Teatrología, Facultades de Arte Escénica Al Instituto Superior de Arte de La Habana Miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC Fue redactora y jefa de redacción en la revista Conjunto de Teatro Latinoamericano Editada por las Casas de la América, institución en la que trabajó como parte del equipo del Departamento de Teatro Impartió el seminario de Dramaturgia en la Facultad de Artes Escénicas del Instituto Superior de Arte Y desde mediados del 2007 es colaboradora del estudio teatral El Cuervo Que dirige en Buenos Aires, integró el equipo creador Y actualmente prepara un volumen sobre sus técnicas y principios artísticos Bueno, hay más información sobre la autora Este libro es una edición de Alarcos del 2009 Ediciones Alarcos, Casa Editorial Tablas Alarcos So entonces, les voy a leer un pedacito de prólogo por aquello de seguir rompiendo la forma Y cuestionándonos lo que es un texto teatral Queridos compañeros y compañeras Yo no conocía esa mala maña del vecino Esa necesidad de limpiar el parterre Cuando era niña solo había carteles en el parque No pisar el césped Pero no me dio tanto miedo como ahora El guardaparque tiene siempre un libro diferente entre manos que leía de verdad Y fue él quien me trajo una revista de revolución y cultura Donde aparecía yo cosiendo una muñeca de trapo en el Palacio de Pioneros El guardaparque leía mientras cuidaba a los niños que íbamos a jugar al parque de la manzana Que forman las calles C, Arellano Luz y San Miguel Leía mientras cuidaba que no arrancáramos las flores Que no le hiciéramos daño a lo que era nuestro Ese sentido de la vigilancia revolucionaria Me lleva a desdramatizar el dolor A intentar ser otra vez la arqueóloga de la felicidad que vendrá La que se hace tomando apuntes y café con leche Asociando libremente Asociando libremente Comiendo tostadas con mantequilla Queriendo tener siempre algunos zapatos que comprar La que guarda el souvenir y la servilleta del avión Y entiende y reconoce Hay que poner el automático Estas son nuestras reliquias No hay que hacer tanto caso a la moda Me gusta más el Osho Misha A esa altura del partido que el Osho Yogi La creo a Misha más allá de su tosquedad Me voy volando con él en el acto de clausura de las olimpiadas Me pongo mis hebillitas amarillas con su figura regordeta ¿Estamos escribiendo para el teatro o para el público? ¿Qué estamos entendiendo cada uno de nosotros por teatro o teatralidades? ¿O para un teatro de operaciones? Un escenario bélico Que tiene un lugar en nuestra mente Y antecede a una confrontación real, visible Pero subyace en el diario Desgaste de nuestros valores y apetencias más sublimes Hay que mover todos los dedos Sobre todo estos dedos Para que aparezcan las situaciones revolucionarias Para que este rito de pasaje Este tránsito sea Pueda ser Lo dejemos ser Revolucionario Nunca voy a dejar de ser revolucionaria Pero no estoy hablando en las revistas del corazón, me digo Es que nos preparamos para poder hacer otra cosa Podremos ser otra cosa que la vocación por ser cada día mejores Por cobijar y fortalecer lo frágil Por convertir lo que la vista gorda da como menor en acontecimiento Podremos salirnos en nuestras condiciones de la necesidad de alterar las realidades Podrá nuestra educación sentimental permitirnos sentirnos irresponsables Y en la torre de marfil Ser libres Cuando se me ocurre una idea ¿Qué se me está ocurriendo en realidad? Porque damos lo que sea por una buena idea Por un par de buenas ideas No moveré mi casa de lugar No moveré el carro del vecino de lugar Voy a regar esa planta mutilada y débil Ese muñón que sobrevive a la guerra Será un agua que postergue la agonía para tiempos peores que esto Sembraré flores más resistentes Pero me he hecho entender Pero me he hecho entender Hemos visto sepultados menos cadáveres que teatros y cines ¿A qué le tenemos miedo? ¿De dónde viene todo esto? ¿Cuáles serían las fuentes que notaríamos en el programa de mano? Sobrevivir Subvertir Hacer café otra vez Depilarse Soñar Aunque allá afuera esté la lípida y el chanchullo Y aquí en mi corazón la confusión El caos Subvertir Sobrevivir Hacer café Depilarse Besar Besar el gran sueño de besarlo No un sueño chiquito Sino el de la boca abierta Clarividente El beso de la pequeña muerte sudorosa y orgásmica repetida Ansiada Que no se aburre de besar No te dejes confundir Busca el fondo y la razón Recuerda Se ven las caras pero nunca el corazón Pero nunca el corazón Esto es un pedacito del prólogo de Desdramatizándome Cuatro poemas para el teatro de Nara Mansur Gracias por estar sintonizando Estamos aquí al oeste de arte Siempre traemos lectura Música Y también información Sobre Lo que estamos haciendo Acá en Mayagüez Con Ahora específicamente Teatro, par Barrio Y otras gestiones Que se van realizando Gestiones artísticas Para hacer arte accesible Para nuestra comunidad Así que les invitamos A estar pendientes Las personas que Que nos están escuchando en vivo Recuerden que Puedes conseguir Los programas anteriores Visitando nuestro canal En Youtube Taller Libertad Canal Allí tenemos Los programas que hemos ido realizando Incluyendo La conversación que tuvimos Con Teófilo Torres Y también con Mirna Reno Las tuvimos aquí en vivo Como en este segmento En vivo A las 8 de la mañana Así que las consigues allí En el canal Taller Libertad Canal La programación continúa Tenemos Varias Presentaciones Por Por venir Queremos ya Adelantarles Que en agosto Vamos a estar recibiendo A otro A otro de nuestros maestros Carlos Manuel Rivera Actualmente Reside En Nueva York Es profesor Allá de Literatura Español Y es performer De poesía Teatro Carlos Manuel Como decimos Es nuestra Biblioteca Ambulante Siempre Tiene mucha información Sobre el teatro puertorriqueño Siempre que Nos encontramos con él Tenemos que estar ready Para Para anotar Información Mucha información Detalles Nombres Fechas De distintas cosas Que van sucediendo En el teatro En Puerto Rico De muchos años atrás Y también Del presente Carlos Manuel viene Para presentar En Taller Libertad Va a estar presentando Su performance En Spoken Word Perfume para entes O veneno Para la gente Como él le llama Un performance Chamánico Así que No te lo puedes perder Esto va a ser en agosto Agosto 5 Y 6 Él va a estar acá También va a estar ofreciendo Un taller de Spoken Word Para las personas Que interesen Así que Debes estar pendiente A nuestra Programación En las redes sociales Pronto vamos a abrir La convocatoria Para participar De estos talleres En nuestras redes sociales En Instagram Vuelta Bajo Sitio También En Facebook Vuelta Bajo Teatro También si buscas Taller Libertad Así Con acento en la A Como lo pronunciamos Vas a conseguir También las redes sociales Y allí también Estamos publicando La programación Que realizamos De Teatro Valbarrio En el taller Y hablando del taller Pues Hoy Para las personas Que nos están escuchando En vivo Continúa Feria Calle Un evento Que está Que llega acá A Mayagüez Se ha realizado En varios lugares Ya en San Juan Y bueno Ahora regresamos Ahora viene a Mayagüez Con todas las mesas De exposición Feria Calle Pues claro Lo que trae Un evento Para la conciencia Del reuso Y el reciclaje Es una feria De reuso creativo Es un proyecto comunitario Dedicado a la educación Sobre el supra Reciclaje Upcycling Y la organizadora Es Daniela Fabrici Así la puedes Buscar en las redes Feria Underscore Calle O directamente A Daniela Fabrici Con su tag Le Chat Costumier Que tienes toda la información Ahí disponible De cómo Organizarte Y unirte A esta iniciativa Eso es para las personas Que nos están escuchando En vivo Ya que la feria Hoy es el último día De 11 de la mañana A 6 de la tarde En Taller Libertad Calle Pablo Casals Número 66 Justo frente a la Plaza Del Mercado En Mayagüez Bueno Nada Les esperamos Queremos que estén Con nosotras Esta semana Recuerda Estamos en el Parque De los Próceres Martes, miércoles y jueves De 8 a 9 y media Con los talleres Con las sesiones De danza Movimiento Conciencia Con Mirna Reno Y luego En la Tierra del Árbol En Mayagüez También En Barcelona A las 10 de la mañana Gracias por estar con nosotras Aquí en Al Oeste De Arte Buen día La Tierra del Árbol La Tierra del Árbol